El Estadio del Velódromo Recibe el balón para organizar la jugada El central derecho avanza para cubrir su propia banda Bueno, no ha sido un gran tiro la verdad Pero no podía hacer mucho más, estaba rodeado de enemigos Se la están pidiendo en el segundo palo, a ver qué tal la pone Cuelga la pelota dentro del área Y el portero con ese paradón magistral evita el gol Ha sido córner, no hay ninguna duda A pesar del paradón del portero, aún hay opciones de conseguir el tanto El portero tendría que darle las gracias El portero decidió poner la pelota en juego con la mano El último defensor cumplió su cometido a la perfección Golpea al defensa Recibe el arquitecto del equipo ¡Qué bien ha recuperado! ¡Qué manera de cortar un ataque! Le entregan para que organice la jugada El saque de banda Esto es un equipo serio Cuidado que eso es un guante lo que tiene en el pie Tiene que ser falta, fue hacer daño ¡Qué peligro tiene esa falta! Eso es penalti, le saca la tarjeta por esto ¡Qué tensión! ¡Qué bien ejecutado ese penalti! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Con tanta gente ahí, al menos uno de los defensas tendrán que intervenir. Nos acercamos al descanso y el partido sigue al alcance de los dos equipos. El balón se pierde por la línea de banda. Recupera en la banda. ¡Qué bien ha conducido el balón sabiendo que la defensa es débil! De momento solo 1-0 que me parece que es poco. Seguro que entrenadores, jugadores y aficionados están hablando de lo mismo, del dichoso penalti. Y algo me dice que también habrá más acciones polémicas en la segunda parte, ya lo verás. Tiene una visión mágica colocando el balón. Se quita de en medio el balón. Están posicionados correctamente. El árbitro va a señal. ¡Vete! El árbitro va a señalar algo. Al final será libre directo. Recibe el balón para organizar la jugada. Un pase muy inteligente. Achicamos, aplica la ventaja. Eso es elasticidad, no lo de la gimnasta. Ahí anduvo más listo y recuperó el control de la pelota. ¡Ojo que este chico sabe pasar! Parece que el entrenador vuelve a enviar a sus centrales al ataque. ¡Gol, gol, 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 gol! Podría haber disparado alto, pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí. ¡Qué precisión! El Manchester ha sacado auténtico petróleo de este intercambio de bandas de sus extremos. Y la prueba la tenemos en el electrónico. El técnico parece tener un ojo puesto también en el próximo partido. Y hace bien reserva porque si ve otra tarjeta puede perderse el siguiente match. ¡Qué bien! ¡Están colocados! ¡Como tocó la pelota con el flequillo! El portrata para el balón con su cuerpo. El colegio ha señalado fuera de juego. La defensa se ha adelantado bien. ¡Qué maravilla los de atrás! Y el árbitro ha señalado falta. El balón sale de la defensa. Bien sacado por la defensa. La falta es clara. Yo creo que podría ser amarilla. Creo que el colegiado ha acertado al mostrarle la amarilla tras esa zancadilla. No sirven de nada las protestas. Esa tarjeta es lo menos que le podía pasar tras esa dura entrada. Ha golpeado en la espalda del defensor. Se precipitó con ese pase largo y ha perdido el cuero. Ley de la ventaja. Es en estos momentos donde se ve a los grandes jugadores. Va a tirar el penalti. Va adentro. Gran respuesta en el lanzamiento de ese penalti. En un penalti el azor siempre tiene la ventaja. Despeja el penalti con los puños. 1-0 en los penaltis. Así se tira un penalti. Y los demás son pamplinas. Perfecto lanzamiento. Entró lamiendo el poste. Falló el penalti. El portero puede respirar tranquilo. Qué bien tirado. Realizó un tiro colocado y raso fuera del alcance del guardameta. Tenía un 50% de posibilidades de adivinar la trayectoria. Pero eligió el... Engañó al portero. Qué momento tan emocionante. Si marcan ganan. Puso los puños para evitar el gol de penalti. El lanzador del penalti tiene la responsabilidad. Si falla eliminado. Oh no. El balón va al palo y todo ha terminado. Celebran la victoria en la tanda de penaltis. Finalmente se han impuesto tras la cara o cruz de la tanda de penaltis, Manolo. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer acompañarles en esta transmisión como siempre. Paco, agradecerte tu presencia y emplazarte al próximo partido. Camperaís y ol39. ¡Viva! Camperaís y oloring. Quiero ser un gewoon cualquierungs spray. ¡Le, que区 de tenisодio es elый hoy! ¡No me vas a proteger es la decía!